hola gamers cómo están buen día espero que se encuentren muy bien se encuentren al 100 les habla su amigo gamesis y que creen amigos tenemos un nuevo código si un nuevo código de navidad así que estén pongan atención estén muy pendientes ya que probablemente habrá más códigos así que para cambiar este código nos vamos a ir en la parte de gemas y en la parte derecha existe un apartado de activar código nos vamos a ir ahí y en este código vamos a en este apartado vamos a digitar el código x mayúscula m minúscula a minúscula s minúscula 4 human un mayúscula p mayúscula k mayúscula x mayúscula de mayúscula el número 21 la letra t mayúscula r minúscula y el número 33 al final después de esto vamos a darle activar y nos van a dar un regalo que son los zapatos en un gorro navideño pues un pantalón con una falda navideña y una blusa o una playera un suéter navideño muy bonito amigos para que para que lo vistan todavía en estas épocas así que vamos a verlo a mí lo que más me gustó pues fue la playera está muy bonita tiene una bonita decoración pero ustedes pueden utilizar el outfit completo recuerden es el gorro y es la blusa y bueno los pantalones o la falda y pues también los zapatos que son muy bonitos para estas fechas yo voy a utilizar vamos a ver vamos a probar la playera la blusa a ver qué tal qué tal se nos ve porque los zapatos bueno como que no van con este este outfit que yo traigo pero vamos a dejarnos las botas bueno es que estas ya están muy grandes vamos a dejarnos las botas que teníamos así que vamos a ver aquí están las botas navideñas excelente vamos a verla y tienen un excelente color amigos pero mi favorito de esta temporada es el suéter de reno me gusta muchísimo el color así que nos lo vamos a dejar amigos pues eso es todo amigos les quería traer este código nuevo corran vayan y canje en lo porque a veces es de tiempo limitado así que todavía tienen la oportunidad de cambiarlo esto es de parte de nuestros amigos de pk x de universe así que corran por su regalo yo sin más me despido amigos recuerden que el día de hoy conocemos al ganador de la casa de santa así que estén pendientes hasta un nuevo vídeo les habló su amigo gamesis adiós